bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver si es otro problema del modelo productor consumidor pero con cola infinita e infinita pero usando semáforos dichosos semáforos bien para esto vamos a crear el proyecto que teníamos ahí vamos a crear un nuevo paquete aquí en src siempre me confundo vamos a ponerle punto c vamos a editarlo aquí refactor y lo vamos a poner punto c o la finita finita semáforo si está que tenga semáforo así me acuerdo que semáforo si crea un paquete está vamos a crear las clases pertinentes al modelo lo primero que tendríamos que haber creado es por dónde empezamos el productor en una clase la cola de productores era un vector una lista que es donde podría guardar a los productores y los consumidores son los que consumían de esa parte crítica que era la cola la infinita dice que la cola no tiene un tamaño fijo infinita bueno en la cola o sea esto tiene un tamaño fijo vamos a empezar creando la cola de productores o sea la cola digamos una fila cola como quieran llamarlo yo le voy a poner cola productores cola productores cola productores no seleccionamos nada vamos a ver finish ahí está tenemos nuestra clase cola productores bien lo primero que vamos a crear es este este vector esta lista en este caso lo vamos a trabajar con array vamos a crear un atributo si private que va a ser una lista array bien array list array list control espacio y fíjense se ha importado la dirección del lista si estamos pensando en crear la parte crítica pero qué es lo que va a contener aquí adentro la cola de productores buenos productores que no pero no tienen la clase todavía o sea no tenemos esta clase por tanto lo vamos a crear aquí clic derecho vamos a new class productor vamos a crear la clase productor bien aquí tenemos la clase productor la creamos por el momento no hacemos nada y acá vamos a decir que esta lista o sea esta cola va a ser tipo productor ahí está o sea que es el mismo nombre de la clase o sea objetos de esta clase producto como se va a llamar yo le pongo siempre cola de clientes le pongo así generalmente así se trabaja digamos lo ponen cola de clientes y private y vamos a crear una variable entera para el nombre que el valor de esta cola tenga un nombre porque a veces pueden trabajar con más de una cola entonces está bueno que le den un nombre desde ahora si private vamos a crear un atributo entero y vamos a decir el número de lugares si disponibles que tendría pues si vos tenés una cola yo digo por ahí ponerle bosta en el banco y tener una cantidad de sillas si entonces el número de lugares sería representar el número de sillas que hay disponible si como el tema del barbero era fíjense entonces estamos haciendo una cola finita finita porque el número de lugares me va a limitar que hasta ahí no más puedo sentar a los clientes si en el caso los clientes son los productores si los productores vamos a crear un constructor en este caso miren con lo creo clic derecho resource source generar usando los campos y vamos a seleccionar la cola no la seleccionó solamente el nombre y el número de lugares o sea que cuando queramos crear un objeto de tipo cola que nos manden el nombre y el número de lugares nada más si la cola no necesito que me manden la cola del cliente no porque eso yo lo tengo que manejar ya está estamos bien borramos ese super y ahí tenemos nuestro constructor ahora lo que vamos a hacer es crear dos métodos antes que me olvide si vamos a generar los constructores van los setter y getter fíjense como los generamos los setter y getter antes que no olvidemos clic derecho en source de vuelta vamos aquí generar setter y getter y seleccionamos para todos y acá vamos a elegir que sean sincronizados si cada vez que quiera acceder yo a la cola quiero obtener el nombre quiera obtenernos el número de lugares que se haga en manera sincronizada si sincronice seleccionan ahí nada más se generan los setter y getter para esta clase si fíjense acá está el constructor después del constructor esto lo bajamos para abajo y que no me estorbe espero que ya estén creado eso si no nos olvidamos vamos a crear dos métodos si dos funcionalidades public una una primera funcionalidad que vamos a crear es para insertar los productores que hace se insertan a la cola que no y los consumidores que hacen extraen de la cola bueno entonces vamos a crear un insertar como sería para insertar vamos a decir public void vamos a poner que se public sincronice 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 void porque para insertar yo no necesito que devuelva nada solamente insertar esto lo que va a recibir como dato para insertar es una variable entera que va a representar al nombre del productor que se va a insertar a la cola acuérdense que su cola es de productores o no de tipo de esta clase por tanto este representaría al nombre del producto que se va a insertar al nombre nada más de forma que aquí adentro yo me voy a crear un productor si más adelante ya vamos a ver que va a ser más bueno porque vamos a crear directamente el objeto acá va a pasar directamente el objeto completo un objeto productor o un objeto cliente y ya se va a agregar en este caso solamente estoy pasando el nombre nada más porque un modelo simple productor le vamos a poner p si p va a ser nuestro productor vamos a crear el objeto de esa clase productor llamamos al constructor pero acá el constructor vacío no me aparecía porque porque no tenemos constructor no hay definido nada en la clase productor no hay nada entonces que hacemos ahí si vamos a la clase del productor un ratito un ratito nada más y aquí le vamos a crear unos cuantos atributos si porque no tiene nada vamos a decir que este productor tenga un nombre si por lo menos que tenga un nombre ahí entonces aquí ya me va a reconocer bien aquí tiene un nombre el productor también le vamos a decir porque fíjense fíjense aquí productor que tiene asociado la parte crítica que es la cola o no entonces aquí también tenemos que crear en la parte del productor un private que va a ser la cola de producto de qué tipo va a ser acá va a ser la cola de productores que no pero de qué tipo es cola productores tal como está allá cola productores fíjense cómo se va a llamar cola lo voy a poner así de simple para el productor la cola se llama cola nada más de qué tipo es de esta clase bien ahora vamos a ponerle un semáforo private le vamos a poner semáforo semáforo control espacio ahí está se importó la clase semáforo y este se va a llamar semáforo se va a llamar disponibilidad como lo pusimos en la vida anterior disponibilidad ahí está vamos a generar un constructor para esto para nuestro productor generar constructor usando los campos ahí está seleccionamos todo que nos pasen el nombre del productor que nos pasen la cola asociada al productor y que nos pasen el semáforo asociado a este producto pero me gusta aquí poner disponibilidad pongamos ese directo si y acá entonces ponemos ese si le cambiamos digamos si no lo dejan ahí tal cual igual funciona no yo le cambié para que sea más chiquito si no es muy grande digamos el nombre del parámetro estamos bien hasta ahí lo único que hice es generar el constructor nada más acordate para crear un productor necesitas el nombre la cola y ese pero yo de aquí de cola productores quería crear un productor pero pasándole el nombre nada más como soluciono eso para hacer esto ustedes lo que van a tener que hacer es lo siguiente bien vamos a crear otro constructor se pueden crear varios constructores pero un constructor usando dos solamente deseleccionamos todo que reciba el nombre nada más de esta forma cuando yo llame a este constructor fíjense que tenemos dos constructores más el constructor vacío que viene por defecto cuando yo lo llame guardemos un ratito fíjense productor acá me había quedado que no en cola productores control espacio aparecen los constructores tanto el que tiene el nombre este y este o no el vacío por defecto sabemos que abro paréntesis y cierro paréntesis este que pasa el nombre que nombre le vamos a pasar esto que me pasaron como dato aquí se acaban lanzaron no sé uno acaba de recibir uno y se va a crear un objeto de tipo productor que se llame p ya tengo el productor pero no está en mi cola acá estoy parado que no cuál es mi cola esto cola de cliente entonces digo che a cola de clientes eh que le vamos a asignar va primero hay que preguntar no en esta parte porque es una cola finita si porque uno puede agregar más de lo que hay o sea acordate si es finita tenés que ver un tamaño fijo digo hay cuatro lugares entonces cuatro lugares no va a haber entonces antes de agregarlo vamos a preguntar si si el if preguntando que si tu cola de clientes como se llama cola se llama no cola de clientes se llama aquí cola de clientes cliente le puse bueno que sería clientes lo modifica acá también lo modifica clientes queda mejor si cola de clientes punto si se me trae la cantidad de elementos que hay en la cola si hay cuatro va a haber tres cuatro si es distinto se valora distinto de quién del número de lugares que tiene la cola ¿qué quiere decir? si son distintos quiere decir que que hay lugar todavía o no entonces vamos a decir a la cola de cliente control espacio punto el método add me permite agregar un objeto a la lista esta a esta cola ¿quién voy a agregar? mi objeto p que recién lo creé con ese nombre que me pasaron como data le agrego ap listo se ha agregado nuestro eh productor a la cola listo eso es lo único que hace y aquí vamos a mostrar conciso porque ya se agregó entonces vamos a mostrar un cartelito bien bonito que diga llegó dos puntos y vamos a mostrar y vamos a mostrar aquí los datos del productor en este caso el productor cada clase fíjense este productor es un hilo tienen que tener en cuenta quién es un hilo este es un hilo y consumidor también es un hilo por tanto que me está olvidando el extend extend vamos a hacer de react también puede hacerle con runable no hay ningún problema da lo mismo ahí está no nos olvidemos este va a ser un hilo y aquí le vamos a generar clic derecho source el toStream el toStream me permite a mí mostrar los datos del productor en este caso yo quiero que me muestre solamente el nombre del productor genero un toStream ahí está ya está ese yo cuando llame a toStream yo sé que me va a devolver esto productor corchete nombre igual va a poner el nombre del productor y corchete va a ser acá un corchete bien entonces acá llegó más y quién es mi productor que se agregó la cola p o no entonces pongo p punto toStream ahí está de esa forma me va a mostrar el nombre del productor entonces yo voy a mostrar llegó tanto llegó no sé el uno llegó el dos y si quieren podemos mostrar aquí el total de la cola espacio hacemos total en la cola en la cola bueno para no mostrar juntos podemos hacer fíjense esto lo bajo un enter ahí fíjense que yo estoy uniendo esta parte más esta parte más esta parte bueno y acá total en la cola yo quiero mostrar la cantidad de elementos que hay en la lista ¿cómo hace para mostrar? bueno acá tiene tu lista ¿qué no? lista de clientes como ya se agregó uno quiero mostrar eso a ver si se agregó o no tis punto cola clientes punto método size ahí está entonces voy a mostrar total de la cola y ponerle hay cuatro no sé total de la cola hay cinco ¿sí? quiero mostrar quién llegó y el total de productores que hay en la cola ¿estamos bien? eso es lo único que hace se agrega y muestro nada más quién llegó ahora ya terminamos de hacer un método insertar cerramos aquí ahora vamos a crear otro método para eliminar bien para eliminar es más sencillo todavía ¿sí? para eliminar es fácil porque vos siempre tenés que ¿dónde está aquí? el consumidor consume ¿qué no? se va ahí el primero si fuera una lista de orden FIFO primero que entra primero que se va bueno eso pasa en los supermercados que no se entiende el primero no el último que llegó digamos entonces para eliminar tengo que obtener el primer productor que está en el primer casillero para eso vamos a crear un método aquí en la parte crítica que es la cola que va a ser sincronizado para que no haya problema que no devuelva nada o devuelva muchos valores en el caso eliminar le vamos a poner no recibe parámetros porque yo ya sé que tengo que eliminar el primero por tanto no necesito mandarle ningún dato vamos a preguntar si primero para eliminar tienen que tener en cuenta que la cola tenga elementos ¿qué no? si la cola en su parte de size es mayor a cero ¿qué quiere decir? que hay elementos cargados entonces entonces de la cola de clientes punto remove eliminame de la posición cero el método remove elimina el de la posición cero bien y con eso ya tenemos un eliminar este elimina el de la posición cero siempre obvio si hay elementos en la lista si no no se puede este va a ser para el consumidor y el insertar es para el productor ¿estamos bien? ya quedamos la parte crítica con nuestro modelo este va a usar el productor y este va a usar el consumidor y están sincronizados bien bien vamos a la parte del productor guardemos estos cambios si acá hay un error cola de clientes si acuérdense como cambiamos el nombre del atributo a clientes con S obvio que el setter y getter estaba configurado con clientes entonces lo único que hace bueno le agrega la S ahí está ¿si? ahora sí o si no vuelve a generar el setter y getter para ese ¿ok? como le cambiamos ¿se acuerdan? ahora vamos a la clase del productor que es un hilo aquí sabemos que un hilo tiene un método run aquí bueno todavía no definimos el método run lo que vamos a hacer es definir el método run aquí después del constructor vamos a poner run contra el espacio ahí está seleccionamos y ya tenemos un método run lo que vamos a hacer primero es generalmente para insertar un productor a la cola no hay tanto problema digamos porque acordate que acá ya está validado o no si hay lugar entonces recién lo agrega o no entonces lo primero que vamos a hacer aquí es buscar la disponibilidad disponibilidad va a ser el semáforo disponibilidad ahí está punto adquire vamos a adquirir digamos un solicitar un turno digamos para que podamos entrar para que este proceso pueda entrar pero acá me dice no seleccionar el trickatch bien esto tiene que estar dentro de un trickatch borramos esta partecita y empezamos a hacer en este caso vamos a una vez que tendríamos el semáforo si un permiso si para entrar al semáforo si a la parte crítica digo una vez que tenemos ese acceso lo solicitamos ya tenemos el turno lo tenemos vamos a crear una variable un tiempo una variable entera que sea el tiempo de llegada de este productor le voy a asignar vamos a hacer un parseo que es transformar un tipo de dato a otro que vamos a transformar entero que que vamos a transformar entero lo demás si se acuerdan eso random random vamos a generar un número aleatorio que sea 3 más 1 sería desde 1 y sumas todo cuando da 4 restale 1 te da 3 entonces desde 1 hasta esa cuenta que hice sería 3 desde 1 hasta 3 generamos un valor de 1 a 3 ¿cómo me doy cuenta de que eso hasta 3? bueno sumas los 2 sería 4 menos 1 3 entonces el valor final es 3 desde este y es quien el valor inicial es el que pusiste acá a la derecha del más valor inicial y el valor final bueno sale por sumar y restarle 1 ¿estamos bien? ya tenemos vamos a simular que esto se duerma THREAT REAT vamos a decir el hilo punto slip que se duerma en milisegundos para eso vamos a multiplicar el tiempo de llegada por un valor de por un valor tiempo de llegada por un valor de mil así que se transforma en milisegundos y se duerma el hilo luego vamos a decir que la cola punto vamos a llamar un método insertar fíjense ahí me pide que yo le mande un nombre que no en el caso bueno ahí me selecciono tiempo de llegada no borren eso bien acá te pide un nombre ¿por qué? porque acordate que acá al insertar vos le dijiste que recibe un tiempo entero que va a ser el nombre de ese productor entonces aquí le tienes que mandar el nombre ¿qué nombre le va a mandar? acordate que este productor tiene un nombre entonces nombre si lo tienes que mandar aquí para que lo reciba ya y le dé un nombre ¿estamos bien? ahí está luego de esto se va a insertar a la cola si se puede o no se puede si no se puede no se va a insertar la cola porque acuérdense porque acuérdense que hay un límite que es el nombre de disponibilidad que está aquí porque le pregunta primero y después lo agrega ¿estamos bien? entonces vamos a decir a la disponibilidad o sea el semáforo vamos a liberarlo porque si no lo vamos a tener ahí re-less ahí está liberamos el semáforo listo ya hicimos que llegue el cliente pero ¿dónde muestro que llegue al cliente? acuérdate de insertar control y fíjate posiciones de insertar y te llevan a insertar aquí voy a mostrar ese mensajito que está llegando tal productor ¿sí? ahí también se puede hacer aquí ¿sí? en los videos que siguen lo vamos a hacer por acá así lo ven tienen dos ejemplos ¿estamos bien? listo le mando un nombre y lo inserta a la cola y luego liberas el semáforo nada más me falta la clase del consumidor y que prácticamente es re fácil vamos a crear una clase consumidor que no tenga nada ahí está vamos a decir lo primero que esto extienda de un hilo para no olvidarnos que esto tiene que tener un TH red después dicen porque no me no tiene el método RON aquí bien consumidor para el consumidor ¿qué atributo le vamos a dar? y prácticamente son los mismos que están aquí que el productor le vamos a dar un nombre una cola tiene asociada y el semáforo el mismo semáforo entonces vamos podemos copiar copy aquí y vamos a definir ya lo tenemos si vamos a generar un constructor que sería bueno sería el mismo o lo generamos aquí si quieren lo mismo no hay vemos así practican generamos un constructor usando todos los campos menos la cola no la cola si le tenemos que pasar el semáforo si generar bueno disponibilidad lo que cambio por ese si por no me gusta esta disponibilidad que lo genera automáticamente ahí está vamos a generar un toString al shift s y sale el mismo menú generar un toString toString ahí está en este caso solamente del nombre si ahí está que me aparezca cuando llame el toString que el nombre de este consumidor más fácil que más vamos a hacer vamos a hacer el método run aquí después del constructor run ahí está seleccionamos vamos a decir a disponibilidad estamos en la parte del consumidor punto adquire vamos a adquirir permiso para que para acceder a la parte crítica pero esto tiene que estar dentro de un trick aquí borrar esto acá arriba vamos a decir lo primero que tenés que tener en cuenta para esto es preguntar para para que el consumidor consuma uno de la cola o atienda a un productor que pasa tiene que haber por lo menos elemento o no o sea productor es cargado en la en la lista en la cola pero si no hay no podés eliminar a alguien no podés atender si no hay nadie esperando por tanto lo primero que vas a hacer es una pregunta si esta pregunta te va a definir vamos a preguntar de la cola acuérdate que este consumidor tiene una cola social y se llama cola aquí por eso lo estoy utilizando cola punto get cola punto get get cola de cliente fíjense acá está array list dice es como conseguir la cola digamos de esa cola algo así punto si es mayor a cero quiere decir que si hay elementos o no entonces recién empiezo a eliminar para eliminar voy a crearme un productor un objeto productor que se llama p o p eliminado como quieran llamarlo para guardar al primero de la cola o sea hacer una copia del primero para que para mostrar a quien estoy atendiendo si estoy atendiendo a Cristian estoy atendiendo a José entonces cola punto get van a poner ahora van a conseguir la cola de cliente get cola de cliente punto get cero de esa forma vamos a el get obtiene un objeto de la lista que es cola de clientes porque cola tiene get cola de cliente fíjense esto está aquí si se van abajo acuérdense que habíamos generado setry get get cola de cliente me devuelve esa cola que es la parte crítica bien por tanto acá en consumir estoy llamando nada más que esa parte crítica y tráeme el de la posición cero y guardarlo aquí porque la cola que tiene productores entonces es de tipo productor ahora fíjate que tu cola que vos habías definido en la parte crítica es de tipo productor por tanto yo te guardo en un objeto que es de tipo productor si trae una sandía bueno acá tiene que haber sandía también si es productor p luego lo vamos a eliminar cola punto es como estaríamos simulando que lo atendimos llamamos cola punto eliminar fíjense por qué está el eliminar acá porque cola es de tipo cola productor o sea es de tipo de esta clase por tanto tiene esos dos métodos que habíamos creado al principio pero vamos a usar solamente el eliminar una vez que eliminamos vamos a mostrar un mensajito y vamos a poner así vamos a poner una flechita para darnos cuenta que esto va a ser del consumidor comenzó o podemos poner el productor igual y vamos a mostrar el nombre del productor que sería this punto nombre enter aquí enter ahí está que baje esto más y vamos a concatenarlo o sea unir con quien más vamos a decir el productor y se muestra el nombre del productor va consumidor digo el consumidor vamos a espacio comenzó a atender al cliente o productor sería en este caso al productor guión va igual y vamos a unir más y acá vamos a poner el nombre del productor que sería p que ya lo conseguimos acá o no entonces acá directamente ponemos p punto tu string y me mostraría todos los atributos en este caso habíamos definido los tu string con el nombre pero si el objeto tuviera más atributos como le da el apellido bueno tu string ya te lo muestra todo más fácil que está mostrando uno por uno entonces vamos abajo más vamos a concatenarle también nada más si hasta ahí lo dejamos ahí borramos este acuérdense no lo tienes que borrar si no te va a dar error esto tiene que estar ahí al final porque este es el que cierra este si ahora vamos a simular que muestre ese cartelito y luego vamos a simular ahora que sea un tiempo de atención tiempo de atención vamos a darle vamos a hacer un valor entero vamos a un random punto random multiplico sumo y aquí vamos a poner que esto tarda en atender desde 3 5 ¿qué significa eso? ¿en cuántos segundos tarda en atender? desde 3 hasta cuánto ¿cuál sería el valor final? hacer la suma suma los dos serían 8 menos 1 sería 7 desde 3 a 7 ¿sí? ¿también hasta ahí? bien de ahí prueban ustedes yo puse de 3 a 7 pueden probar el valor que ustedes quieran yo digo que eso tarda sí luego vamos a decir que este leo se duerma de hreat punto sleep y vamos a pasarle ese tiempo pero multiplicado por un valor de mil para que se pase a milisegundos de acá adentro por un valor de mil listo que se duerma ese tiempo y ya simulamos eso vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí así para que sea re fácil ahí está copiamos y vamos a decir de vuelta el el consumidor de tal nombre termen de comienzo vamos a poner terminó de atender al productor tanto nada así de fácil ¿estamos bien? ya lo terminamos copiamos ahí está vamos a crear un principal en este caso vamos a crear una clase en main pero me olvidé el método main ¿cómo hago para generarlo? en caso que se hayan olvidado ponen main minúscula control espacio y acá hay una libretita fíjate que si es esa libretita va a aparecer esto el main que me olvidé poner y ahí está apareció el main nuevamente bien eso es en caso que se olviden ah bien antes de olvidarme me estoy olvidando algo si acá vos adquiriste el semáforo te falta liberarlo después del if vamos a poner que el semáforo que sería que se llama disponibilidad disponibilidad punto que le hace la idea listo guardamos y ahora sí vamos al main en el método main lo que vamos a crear es primero vamos a crear un semáforo ¿sí? ¿cómo era? semáfore control espacio ahí ya está se importó semáforo que pase ese vamos a instanciar el objeto semáfore control espacio y me pide un valor yo le voy a poner dos ¿por qué? ¿por qué le pongo dos ahora? porque hay una tarea un hilo productor y consumidor hay productor y consumidor entonces por lo menos que intenten acceder dos para que uno inserte y el otro consuma digamos si vos pones uno solamente se ejecuta el de uno se van a ejecutar todos los productores primero y luego los consumidores ¿sí? entonces ponele dos dos por lo menos ¿sí? que tengan dos accesos dos tareas que se pueden ejecutar dos turnos que haya ¿estamos bien? luego lo que vamos a hacer es usar una clase escáner una clase escáner sc vamos a darle new escáner vamos a pedir datos por consola escáner punto de espacio ahí vamos a completar system vamos a capturar los datos por teclado y vamos a guardar un valor entero vamos a mostrarle un mensaje que diga ingrese la cantidad de lugares disponibles ¿sí? entonces te va a generar va a ingresar un valor entero que sea el número de lugares acuérdense que esto es una cola finita lugares sc punto nextin ahí está ya tenemos el número de lugares pero ¿a quién se lo mandamos? y a cola de productoria acuérdate que esto que tenía recibe el nombre de la cola y la cantidad de lugares ¿por qué? porque ya estaba codificado ahí o no entonces vamos a crear un objeto de este tipo primero vamos a crear la parte que le quito que sería cola productores que es esta clase que se llame cola cola1 ahí está lo pongo cola1 el objeto se va a llamar cola1 vamos a darle new cola de productores y fíjense ahí me pide un nombre yo lo hago que se llame 1 y número de lugares sería esta variable ¿sí? la copian la pegan aquí ya está si hasta acá te ingresó un 5 ese 5 se lo manda a la cola así que es la parte crítica ya tenemos esto para que sea una cola finita lo vamos a generar un for así vamos a seleccionamos vamos a hacer que sea puede ser de 0 también ¿no? no hay ningún problema pero vamos a poner 1 para que sea mejor que se vea 1 y tiene que ser menor o igual a un valor de ponerle que vamos a crear 5 por lo menos 5 procesos 5 hilos y acá voy a crear un hilo ponemos primero el consumidor si quieres sumidor voy a crear hilos de este tipo 5 hilos de este tipo y 5 hilos del otro 5 hilos consumidor contra el espacio y está consumidor que se va a llamar bueno se lo vamos a poner C de consumidor o C1 si C nada más lo pongamos y lo vamos a llamar al constructor consumidor se llama el constructor se llama igual que la clase no se olvide me pide un nombre para este consumidor pero ¿qué nombre le vamos a dar? yo le voy a dar el nombre de I nada más que se llame 1, 2, 3 nada más y cola ¿cuál sería la cola? acá me pide una cola sería la cola 1 que recién creé estoy parado aquí entonces le mando datos desde aquí nada más no mezclen variables cola 1 se llama bueno mandas cola 1 y acá va el semáforo que se llama S si pusiste S1 pone S1 aquí también punto y coma ya tenés un hilo creado pero para que se ejecute pone punto start ahí está lo mismo vamos a hacer ahora vamos a crear productores ¿si? productor de la clase productor que se llame P lo vamos a poner new productor control espacio ahí está en este caso en este caso fíjate que este es el que recibe un nombre nada más pero este no me sirve aquí me sirve el que tiene todo el que yo le mando un nombre en este caso le voy a mandar el nombre de I que es la variable de control de este for y la cola voy a mandar la misma cola cola 1 para que tengan asociada la misma cola y ese el mismo semáforo hacemos lo mismo lo corremos sería P punto start ¿si? ya tendríamos terminado nuestro ejercicio con semáforo ¿estamos bien? vamos a guardar vamos a ejecutar si no olvidamos nada ingrese la cantidad de lugares vamos a 3 ahí está le damos enter ¿y qué pasó? el hilo 0 null pointer o sea un objeto nulo el hilo 1 objeto ¿y qué pasó aquí? bien si se van aquí a cola de productores se dan cuenta nosotros solamente habíamos creado un constructor con el nombre y el nombre de lugares pero la lista que vos tenés aquí la cola no está inicializada por tanto en este constructor ¿si? que tiene todo ¿si? vamos a decir que a this punto cola de clientes le voy a asignar que new array list ¿si? ahí está inicializamos el array porque esta lista no tiene como si no tuviera nada por eso me sale ahí null pointer guardamos volvemos a correr de vuelta ingrese la cantidad 3 y ahí va a empezar la simulación ¿se dieron cuenta? está llegó el productor a la cola y en total la cola hay uno si llegó uno bueno hay uno llegó otro hay dos fíjense y ya empezó a consumir empezó a consumir el 3 comenzó a atender al productor tanto llegó el productor 3 ¿y cuánto hay en la cola? hay dos en total entonces y empezó el 4 a atender ¿si? tan 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 el consumidor y fíjense acá dice comenzó y acá terminó el 4 por ejemplo lean bien ahí comenzó terminó ¿si? no es que comienza y nunca termina ¿si? en este caso hay un modelito de 5 solamente de 5 procesos corriendo de cada uno si ustedes quieren hacer lo demás cambien ese número nada más pero ¿se entiende más o menos la idea? si al consumidor al productor tiene que mandarle un nombre en este caso le tienen mandando el mismo nombre que es la variable y la variable de control del for y la cola es la misma porque tienen asociada la misma parte crítica ¿que no? que es la cola ¿o no? bien ya tenemos esto con cola finita ¿si? ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer el otro punto en este caso hicimos con cola finita falta con infinita en infinita la cola no tiene un tamaño fijo o sea el tamaño que depende la cantidad de productores que van llegando en este caso vamos a copiar el mismo punto c vamos a copiar este paquete copy vamos a src vamos a pegar y acá nos va a pedir que le demos un nuevo nombre si pues ya tenemos una con cola finita vamos a decir cola infinita infinita ¿si? semáforo ahí está copiamos todo el paquete con todas las clases aquí tenemos uno nuevo ¿bien? para que sea con la infinita fíjense que es lo que tenemos que modificar vamos primero al método main ya nos vamos a tener que pedir una cantidad de lugares disponibles por tanto esto en el main de este nuevo paquete lo sacamos ¿estamos bien? y ¿qué más? bueno aquí fíjate que la cola recibía ese número de lugares o no pero ahora entonces lo tendríamos que sacar o no entonces te vas a cola productores y decís bueno ya no quiero que le pasen el número de lugares por tanto lo hacemos desaparecer del constructor de acá también que nos asigna el constructor por tanto este atributo también lo podríamos eliminar el número de lugares acordate que esto tiene un setter y getter que estarían abajo o no y ahí te va a dar error también esos setter y getter que se generó lo vamos a tener que borrar porque el número de lugares no existe ¿estamos bien? pero ahora ¿cómo modifico el insertar? si se acuerdan aquí el insertar ¿ese recibía el número de lugares o no? y bueno si ya no tienes el número de lugares una cola infinita directamente lo único que tienes que hacer es y bueno borramos esto el if saca ese if listo damos formato control derecho source refactor y no era resource format ahí está ahora se queda más bonito el código este es el mismo código que vos tenías no hice nada no toqué nada yo ¿si? ahí está ¿lo vieron? llegó tanto creo el objeto con ese nombre lo agrego directamente a la lista porque no hay cola infinita y nada más y muestro la cantidad de elementos de la cola el insert el eliminar queda tal cual también porque ahí no había problema porque para eliminar tiene que preguntar que haya elementos por eso el size tiene que ser mayor a cero o otra condición que vos vea pero tiene que ser mayor a cero tiene que haber elementos también hay el isEmply también que se puede usar para si lo quieren usar sería punto isEmply pregunta si la fila está si la lista contiene elementos si está vacía pero lo vamos a hacer un negador o sea sería si no está vacía si la lista no está vacía esa sería otra condición si quieren manejar eso bueno manejen eso también va a dar prácticamente lo mismo ¿si? guardamos ya tenemos ahí ese es uno de los primeros cambios al ser una cola infinita no es necesario mandarle la cantidad de lugares y fíjense no hay error todavía aquí número de lugares ya se lo tenés que mandar a la cola que creaste no sacas fíjense que el constructor solamente recibe el nombre de la cola el escáner también sería ya innecesario ahora ¿qué más vamos a sacar? bien nada más guardamos fíjense ahí está si guardo los cambios volvemos a correr a ver qué sale ahí está llegó el productor 2 el productor 1 fíjate como pusiste tu semáforo de 2 dos procesos pueden acceder al mismo tiempo después el 3 lo empezó a consumir después lo y así ¿vieron? ahí vayan leyendo los resultados pero eso es lo único ya tienen cola infinita ¿estamos bien? bueno en este caso yo sé que son 5 consumidores pero más adelante vamos a hacer una cola infinita cuando lleguen varios varios productores o sea varios clientes porque como diría así que no llegan varios clientes y hay varios cajeros que no bien en este caso ahí estamos limitados a 5 nomás puse 5 si pones 10 bueno van a generar 10 pero después más adelante vamos a hacer que lleguen un montón de esa forma ya tenemos una cola infinita ¿si? no había que hacer casi nada bien ya que estamos aquí en este ejercicio vamos a hacer esto miren el punto número C vamos a hacer directamente el punto número D que es prácticamente parecido es el mismo modelo solamente que hay que usar interfaz runable entonces yo voy a copiar este de cola infinita ¿si? el de cola infinita después ustedes creo que este nada más piden ¿si? si quieren hacer los dos bueno hacen los dos digo yo voy a hacer para uno ustedes hacen para el otro voy a copiar este paquete lo vamos a poner vamos ahí src vamos a pegarla y acá nos va a pedir un nuevo nombre yo le voy a poner punto D ¿si? sería el modelo cola infinita nita con semáforo pero runable runable que usa la interfaz runable ¿si? vamos a ver si se puede hacer no se puede hacer y es re fácil primero significa quienes son hilos esto que no el productor es hilo bueno en vez de usar esta clase el edad de esta clase vamos a usar un implement vamos a implementar de runable si runable ahí está vamos al consumidor hacemos lo mismo tendría que funcionar ¿no? implement se vieron es sencillo ahí está listo lo que va a cambiar es en el main guardemos los cambios y fíjense va a dar error en el main porque cuando usa la interfaz de distintas formas se hace la la creación de esos hilos vos aquí creaste un hilo consumidor ¿estamos bien? pero todavía no es completamente un hilo podría decirse entonces vos lo que tenés que hacer es crearte un objeto de tipo treat ¿sí? que le vas a poner no sé hilo y este ¿cuál es el que queremos crear un hilo de este que no? de C del objeto C un hilo C le vas a poner new y vas a poner treat de vuelta esto es solamente cuando usamos la clase en la interfaz runable y entre paréntesis le vas a pasar esa C de esta forma el que se tiene que correr realmente es hilo C ¿estamos bien? hacemos lo mismo fíjense voy a copiar pero para el productor ahí está y lo voy a pasar aquí en el productor P pero voy a cambiar el nombre del objeto hilo P lo voy a poner entonces el que se tiene que correr realmente es hilo P listo guardamos y está implementando la interfaz runable en lo que dice el enunciado el mismo pero solamente con implementando la interfaz runable vamos a correr esto ¿sí? está empieza a ser lo mismo ¿sí? ¿vieron? es lo mismo prácticamente no se asusten cuando ven runable o tienda de thread es lo mismo o ustedes hacen para cola finita es lo mismo tienen que cambiar eso nomás y acá en esta parte de instanciación se llama o creación de los objetos en este caso del objeto de tipo hilo ¿estamos bien? bien chicos nos vemos en un próximo video espero les haya servido practiquen y bueno suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos nos vemos en un próximo video